Pancho, que aquí no metan comprado el ojo chismoso, no, que no se traigan el ojo como una voz. ¿Qué más que para los gringos Pancho cortó tres casi antillas de cañas, tres antillas? Sí, señor, no cabrá en el ataúd, ha crecido Pancho. Soldado, no cuide al muerto, no meta el ojo, doctor, ganaba un cobre por mí. Sabemos de qué me dio. Quítenle el hippie y la ropa, pero aquello, aquello no. Qué serio es un hombre pobre que no quiere ser ladrón. La muerte aquí tiene cara de cosa que no murió. Cuando muere, cómo vive lo que tiene pantalón. Soldado, no cuide al muerto, que de pie lo veo yo. Pancho está aquí como Pancho, se llama, no se llamó. No vengan ya a preguntar de qué murió, vengan a mirar a Pancho como hago yo. Quítenle todo del cuerpo, todo, pero aquello no. Con un pedazo de caña entre la boca murió. Le quiso poner azúcar a su voz. Dejen lo que endulce ahora su silencio sin reloj. Que nadie revise a pano. Sabemos de qué murió. Pancho, que aquí no me he tan comprado el ojo chismoso, ¿no? Que no se traigan el ojo. No se traigan el ojo.